Hola a todos, Christian Stankler, aquí estoy en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid donde en pocas horas comienza un partido muy importante, pero yo quiero hoy felicitarte a ti, a todos los nuevos rangos de Zafiro, Rubí, Esmeralda y nuevos diamantes en América Latina, realmente gracias de todo corazón por ese trabajo, por la confianza, por el trabajo que has hecho, el sacrificio, ser pionero en un país o en un continente que estamos ahora no es siempre tan fácil, pero yo te digo algo vale la pena, lo hemos vivido ya una vez, yo sé que con Wonko en ahora va a ser mucho mejor, estás ya haciendo los primeros pasos, alcanzando el rango, ayuda ahora a tu equipo que hagan lo mismo, que alcanzan el rango, ayúdale a ser Zafiro, ayúdale a entender el sentido de la criptomoneda, ayúdale a crecer en nuestro nuevo mundo que es la criptomoneda en el futuro del sistema de pagamentos y junto con Wonkoin, junto con la visión y todo lo que creó Dr. Ruscha, junto con nosotros, el trabajo y el esfuerzo que vamos a meter en este negocio, vamos a crear algo realmente grande por el resto de nuestras vidas, pero quiero felicitarte una vez más a todos que están ahora mirando este video y muchas gracias y estoy seguro que pronto nos vemos. Yo voy a comenzar ahora en mayo un tour, voy a ir a República Dominicana, muy probable, a visitar a Colombia y quizás otros países, así que pronto nos veas, me veas ahí, nos vemos muy pronto. Muchas gracias por tanto.